hola a todos yo soy jonathan rodríguez soy desarrollador full stack llevo más de 10 años de experiencia en el mundo del desarrollo y desde los últimos cuatro años me especializado más en crear aplicaciones utilizando javascript y en este vídeo vamos a hablar un poco sobre para qué sirve javascript en el día de hoy para hablar de esto debemos recordar un poco los inicios de javascript en su momento fue creado como un lenguaje de programación para un uso bastante básico al principio se utilizaba más para dar efectos en la página web o cosas sencillas como validar formularios y demás hoy en día ha evolucionado muchísimo más este lenguaje de programación y es implementado en muchos sitios no sólo en páginas web sino también en el sistema backend ahora podemos programar con node que sigue siendo javascript todo el backend de nuestra aplicación está presente también en sistemas operativos en servidores de internet bases de datos plataformas de juegos y muchas más cosas al final javascript ha evolucionado y ha entrado casi en todos los medios todos los desarrollos y normalmente lo que es hay aplicaciones móviles que parecen nativas pero está todo desarrollado con javascript esto es lo que permite es que unificamos un lenguaje de programación y que con el mismo lenguaje de programación realmente podamos hacer cualquier cosa que queramos si estás viendo este vídeo y en tu empresa o tú estás utilizando en algún proyecto javascript si quieres dejarnos en los comentarios para qué utiliza javascript o cómo lo utilizan fantástico hasta aquí este vídeo sobre javascript espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo sobre esta tecnología haz clic en el botón y acceder al curso en open webinars